El Consejo Municipal de Valledupar reglamentó la convocatoria pública para el proceso de elección del Contralor Municipal para el periodo constitucional de 2016 a 2019. Toca hacerlo mediante convocatoria pública que la iniciamos a partir del próximo lunes y martes que vamos a estar recibiendo las hojas de vida para que quienes consideren tienen las calidades para ser Contralor Municipal de Valledupar se inscriban en la Secretaría General del Consejo. Las inscripciones se cumplirán del 14 al 15 de diciembre y la lista de admitidos será pública del 16. La entrevista se ha agendado para el día 21. Entre los requisitos primordiales está que tenga más de 26 años y que acredite título profesional y haber ejercido funciones públicas en un periodo no inferior a dos años. Y una vez se surta esta etapa que esperamos sea la próxima semana, se remiten las hojas de vida a un operador que vamos a contratar para que se encargue de la etapa de entrevista, para medir competencias laborales, para que se encargue también de la evaluación de la hoja de vida en cuanto a experiencia. La realización de las entrevistas y de la sustentación del programa de gestión o plan de trabajo, así como el análisis y valoración de antecedentes académicos y de experiencia, estará a cargo de un operador con idoneidad y experiencia en procesos de selección de personal que aún no está definido. Estamos buscando contratar a un operador de estas etapas para que haya más transparencia y no que sea el juicio de valor de los concejales o de la mesa directiva de este año quien determine cuál debe ser esa lista de elegibles. El Contralor Municipal de Valledupar es un cargo de elección del nivel directivo con un periodo institucional equivalente al periodo del alcalde, cuyas funciones corresponden al ejercicio de control fiscal de manera técnica, moderna y confiable, garantizando la optimización en el manejo de los recursos públicos.